La Unión Deportiva de Lanzarote continúa con su puesta en marcha. Este sábado se midió al Sporting Tías en un choque amistoso que sirvió para empezar a ver los avances del equipo dirigido por Mateo García. El conjunto rojillo se mostró muy superior en la primera parte que se saldría con un 0-5 para los de tercera. Los tantos llevaron la firma de Lemes, Adrián Machín y Gonzalo Di Renzo que ambos anotarían por partida doble. La segunda parte sirvió para maquillar el resultado cerrándose el choque con un 3-5 en un envite con muchos cambios y pruebas. La Unión Deportiva de Lanzarote continuará preparándose para el inicio de temporada con el próximo torneo de San Ginés donde se medirá a las 8 y media de la tarde al Atlético Paso de Segunda Ref. Este partido se considerará la primera piedra de toque importante para el equipo rojillo que arrancará la temporada el 10 de septiembre midiéndose a la Unión Suriaiza en el derbi conejero más disputado de los últimos años.